Casi en su totalidad se ha avanzado el cumplimiento de los convenios colectivos de los trabajadores en el país en la lucha de sus derechos, como lo contempla la ley 185 del Código del Trabajo, señaló Carlos Espinosa, asesor jurídico de la CST. Mira, este convenio colectivo hemos avanzado prácticamente en su totalidad como un 100% en defensa de los derechos de los trabajadores, para tratar de reivindicar, de proteger a los trabajadores en la lucha de sus derechos que está plasmado en la ley 185 del Código del Trabajo. Nosotros sabemos que los trabajadores, por derecho, adquieren un derecho, valga la redundancia que lo establece el Código del Trabajo, pero en los convenios colectivos que cada sindicato, en cada institución viene plasmando, se vienen mejorando y garantizando más esos derechos. En la actualidad, la central sandinista sigue impulsando la negociación de convenios colectivos. Aquí en la central se han celebrado, solo en el transcurso de este año, más de 30, 40 convenios colectivos en diferentes instituciones, ¿verdad?, donde se ha venido plasmando esa reivindicación de derechos. Por ejemplo, de ella, pues, como el derecho, ¿verdad?, al reajuste salarial, como lo que se viene estableciendo en toda la zona franca, que es el convenio tripartisto, que recoge parte más de esos convenios colectivos. Espinosa destacó que hay multas si no se cumplen con los convenios colectivos. Sí, hay sanciones, se cuantifica el monto del incumplimiento y se demanda, ¿verdad?, ese monto y posteriormente hay sanciones administrativas. El empleador está en obligación una vez que sale sentencia y que se ha demandado el incumplimiento de esos convenios colectivos. Hay sanciones que se deben de pagar. La ley 185 lo establece, ¿verdad?, como una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores. Noticias 12, Darlen Tellez.